Sabemos que llevaban nuestra imagen dentro cuando atravesaban el odio y el miedo cuando chocaban en la oscuridad cuando escribían poco a poco su historia Sabemos que no habían sido que ni siquiera podrían haber sido sin guardar en el fondo de su corazón esa esperanza ni siquiera podrían haber existido en sus sueños ahora que vivimos en la luz ahora que vivimos en las cercanías inmediatas de la luz y que la luz bañe a nuestros cuerpos envuelve a nuestros cuerpos en un halo de júbilo ahora que nos hemos establecido en las cercanías inmediatas del río en tardes inagotables ahora que la luz en torno a nuestros cuerpos se ha vuelto palpable ahora que hemos llegado a nuestro destino y que hemos dejado atrás el universo mental de la separación el universo mental de la separación para bañarnos en la alegría inmóvil y fecunda de una nueva ley hoy por primera vez podemos contar el final del abondido reino cada vez nuestra siempre nos vemos en la iglesia y super en la alegría inmóvil y fecunda y en la alegría inmóvil y fecunda en la alegría inmóvil y fecunda y en la alegría inmóvil y que nos vemos en la alegría inmóvil y que siempre nada lo en la autos